¡Qué linda primavera que pasé hasta el campo tirado! Queriendo dibujar el paisaje y volando sobre el pasto Sintiendo guardando un pajarito, cayendo pero con mucho vino No hay alobos de patos y de hierbas, ¡qué buena que tuvo esta primavera! ¡Primavera! ¡Bernoso pasé! ¡Primavera! ¡Bernoso pasé! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Qué buena que tuvo esta primavera! ¡Primavera! ¡Bernoso pasé! ¡Bernoso pasé! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Qué buena que tuvo esta primavera! ¡Primavera! ¡Bernoso pasé! ¡Primavera! ¡Bernoso pasé! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Qué buena que tuvo esta primavera! Primavera Primavera